Si hacemos un contenido que sea teórico y a la vez le metemos humor para que la gente pues se divierta y a la vez aprenda ya va a estar ahí como viendo viendo y de la nada de un vídeo de risa y a la vez aprendió cómo se llama esta planta que es esta gallina y bueno granjeros estas son mis gallinas un dato curioso es que para saber si ponen huevos es que tienen una cresta grande y está bien rojita o sea que está bien saludable el campo para mí significa como una realidad la cual no es valorada pero igualmente se es feliz porque pues el vivir en el campo ya es un gran premio porque hay mucha paz mucha tranquilidad muchas muchas historias nuevas si está bueno que la gente empiece a ver más vídeos de este tema del agro porque se empieza a ver el verdadero esfuerzo al empezar a ver esos vídeos ya uno empieza a ver todo lo que hace una persona para poder sacar su cosecha y es como el primer paso para empezar a apoyar a esas personas ya que uno ve todo ese esfuerzo uno ya después va a la plaza y no ve un tomate sino uno ve un trabajo detrás de ese tomate entonces sería muy bueno que empiecen a verlo y es como el primer paso para empezar a valorar ese trabajo para mí el campo significa todo desde que era muy pequeño mis juegos eran hacer cultivos hacer corrales para animales pues para mí el campo es todo es mi zona de confort definitivamente se debe valorar y respetar esta labor que es muy bonita y buscar la forma de que cada día sea más rentable para que mucha más gente se pueda dedicar al campo muy alegre de recibirlos y de que me den este reconocimiento de poderle mostrar al mundo que el campo es viable que el campo es bonito y que en el campo también se vive bien Fabio enseña Fabio enseña Fabio enseña $%&!&!&!!&!&!&!&!&!.& !&!w einen! o Gobio Kate Arreglator ! tudo In Katio inhq ¡Gracias!